La segunda cosa que percibo el hartazgo también en la sociedad mexicana, y es de una economía estancada. Que si bien es cierto, y hay que decirlo y aplaudirlo, vivimos con estabilidad en el país, gracias a la responsabilidad con la que han obrado los gobiernos panistas también, hay que decirlo, que si bien esto es cierto, también es cierto que México no crece, que México su economía esté estancada porque no hemos hecho las reformas estructurales entre otras cosas que demanda el país y muchas otras más que se deberían de hacer para fomentar precisamente la economía. Esa sería la tercera cosa pues que percibo, una clase política divorciada de la sociedad y una sociedad harta y cansada de que los políticos estén a todo dar y que la sociedad esté batallando, complicándosele la vida, mientras que los políticos se ven a todo dar. La cuarta cosa que percibo que hay hartazgo por parte de la sociedad y también, Roberto, la gente está harta de que no le hablen con la verdad, los políticos. La gente quiere que le hables con la verdad. Podrá disentir contigo, pero te nota cuando le estás queriendo ver la cara de bruto. Y la gente ha tomado la decisión, si quiere, pero es su decisión. Yo me hago bruto, pero no permito que tú me quieras hacer bruto.